Desde mis ojos sin somes mi muerte me está acechando, me acecha, sí, me enamora con su ojo lánguido, anda putilla de rubor helado, anda, vámonos al diablo. Partiendo del poema de José Gorostiza titulado Muerte sin fin, el diseñador, artista visual e investigador Arnulfo Aquino relata a la muerte como un sacrificio, exponiendo las diversas piezas en papel natural en la plaza del Pañuelito al interior de la sala del espacio Segache en el Centro Histórico. Disponible hasta el mes de enero del 2015 y abierto al público en general, Muerte sin fin está compuesta por 10 serigrafías y un zompantle, hecho de 100 silografías sobre papeles hechos a mano, en memoria de los miles de caídos en las llamadas guerras contra el crimen organizado en México. El concepto zompantle es un concepto de cráneos que se muestra que son de gente sacrificada, concepto prehispánico. Entonces yo lo que estoy haciendo son variantes del rostro hechas en, no es silografía porque no es madera, es MDF con corte láser. Estas son las matrices y estas son una, las 10 interpretaciones en lo que sería papel y algodón y las variantes que en este momento estoy haciendo que son 100, aludiendo a lo que sería las guerras contra el narco y la gente que ha sido sacrificada, finalmente eso es la muerte todo el tiempo y es un tema que ahí está muy presente. Sacrificio, sacrificio en este caso son gente sacrificada y claro el rostro de la muerte en ese concepto genérico de que de que es muy diferente, variada, múltiple y parte de nosotros mismos, parte de la vida, no se acaba y es muerte en fin, que es el concepto, el poema de José Golustiz. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Metzli Beltrán.